Quisiera permitirme presentarme, yo soy Isidro López, presidente municipal vitalicio de Chuchupa y Pueblos Circuncisao. Hoy vengo aquí al programa de Tunay, del muchachito este nalgazmeada de Omar Chaparro con una misión porque tengo algo muy importante que decirles a todas las conciudadanas, conciudadanos, estoy primero que nada muy consternado, sobre todo ofuscado, porque ahora resulta que los morrillos que llegan aquí a Estados Unidos ya perdieron nuestra identidad, nuestras raíces, ahora en vez de llamarse Oscar se llaman Oscar. Fíjate, el otro día un sobrino mío llega y me dice, en inglés, me dice, uncle, en inglés, uncle, y me cayó gordo porque me lo dijo en diminutivo, me dijo, un culito, ¿cómo que un culito? Dime uncle, o dime tío nomás, en español mejor. Ya me dice, un culito, y dice, tío, y a mí habla bien español, tío, I don't want to speak in Spanish, I don't want to speak in Spanish, o sea, que quiere decir, ya no quiero hablar español, te juro que me retuve de darle un madrazo, le lo cico al cabrón, y yo le contesté, incluso le contesté en inglés, porque defiendo mi lengua, pero yo hablo inglés perfecto, le dije, what a neri gonzu, o sea, ¿qué estás diciendo? Esa es una canción, señor. Váyese, lo cico, what a neri gonzu, ¿qué estás diciendo? Y ya me volvió a decir, I don't want to speak in Spanish, y le digo, cabrón, ya te viste en el espejo, Julio, se llama Julio, y para que se ardiera le dije en diminutivo, Julito, ya te viste en el espejo, Julito, con esa cara de nopal que tienes, ¿qué quieres hablar? ¿Noruego? ¿Qué? Nomás falta que te quieras llamar, ¿Oscar? ¡Oh, mames, ir tu mamá! Los latinos tenemos que estar orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra familia, la familia nos distingue de todos los demás, por eso tenernos mucha, fíjense, en mi casa nosotros éramos 16 hermanos, por esta, y vivíamos en una casita chiquita, chiquita, ¿cómo estaría chiquita en la casita? Que en el cuadro de la última cena que teníamos en la sala, nomás de que habían seis apóstoles, pero así nos gusta a los latinos, estar unidos, hacernos nudos como muégano, tener de cerca a la familia, somos tan fregones que hasta nos acomodamos como 25 parientes en dos recamaritas, es un orgullo ser latino porque somos bien aguantadores y nunca nos quejamos de nada. Sí, sí, pero yo he visto, yo he visto a los güeros aquí quejándose por ir a trabajar. No, no me digas. Ve aquí, mira, ve a estos cabrones, ¿de qué? No, otra vez un gringo, no, es que yo tengo que trabajar y manejar 30, 30 millas, 30 millas, yo conozco amigos que tuvieron que atravesar siete países para llegar a trabajar aquí y no se andan quejando, no se ponen a chillar, se ponen a trabajar, pero también somos duros para pachanguearnos, ¿tampoco no? Eso sí, como debe ser, como debe ser. No, pues sí, somos buenos para la fiesta, no que aquí que te invitan a una fiesta y te dicen, sí, es de nueve a doce. No, ya. Sí, eso, y a las once, cincuenta y nueve ya se está yendo todo el mundo. En cambio, los latinos sabemos a qué hora empieza la fiesta, pero nunca sabemos a qué hora se acaba. La otra vez llegó en la mañana mi vecino gringo, Steven, me dice, Shiloh, ¿qué pasó? Y intenta hablar español, me dice, una disculpación porque los molestación, anotación, tuvimos una fiestation, me dice, le digo, no, yo ni me enteré, yo ni los oí, nosotros cuando hacemos fiesta, si no se enteran los vecinos, la familia y la policía, pues entonces no fue fiesta. Claro, puede ser. Y luego todavía me dice, acá el güerito me dice, ay, es que acabamos ver y tardé, y yo, ¿a qué hora se acabaron? A las once, cincuenta. Ah, hombre. Uy. Uy. Oye, once, cincuenta nomás, ni la ceniceta. Los latinos no terminamos esa hora ni los bautizos. Es más, una vez mi compadre Chuchapela me invitó a una fiesta de bautizo de su sobrina y duró tanto que cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos celebrándole los 15 años a la criatura. Y otra cosa de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos los latinos es que a nosotros no se nos cierra el mundo. ¿A qué? Eso no. Eso no. Se nos puede cerrar la casa con las llaves adentro, pero el mundo jamás. Jamás es la vida, Chilo. Y sin importar lo que pase, nosotros resolvemos cualquier... Sí, señor. ¿A poco no? Claro que sí. ¿Abuelita, soy tu nieto? Claro que sí. Tranquilo, señor. Oye, a un gringo se le descompone el coche ahí en el frío y ¿qué es lo primero que hace? No, no, seguro, seguro. Oh, seguro, por favor. Sí, sí. Mi coche muerto, por favor. Coche muerto, si es para yo venir. Tú, por favor, hurry up. Muy caliente, calor. Help me. I'm gonna die. Oh, oh, oh. ¿Sí o no? Claro, señor, claro. Y en cambio a un mexicano se le para el coche, luego, luego abrir el cofre nosotros. Órale. Y revisamos el motor y aunque no sepamos ni madre, pero ahí estamos averiguándole, improvisándole a una mexicanada que un alembrito del pinche papel del pan con cinta adhesiva. Bueno, hasta con un méndigo chicle se lo pegas en el carburador. Vámonos. Claro, vámonos, señor. Como debe ser. Y en diez minutos, mira, ahí estás tú. Y en un ratito, mira. Y run, 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 run. No te rafas mi troqueta. ¿A poco no? Ladies and gentlemen, hay que reconocerlo. Los más fregones somos los latinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!